Corpo Boyacá, a través de su programa COMPAS Compromiso con la Productividad Ambientalmente Sostenible, ha promovido acciones de capacitación y seguimiento para asegurar que las empresas vinculadas a esta iniciativa avancen a procesos de producción responsable con el ambiente en temas de residuos sólidos y químicos y en eficiencia en el consumo de recursos hídricos y energéticos. El Ixir del Páramo es una empresa boyacense reconocida por su positivo y ejemplar desempeño ambiental. Esta es una empresa de conservación ambiental constituida hace más de 10 años que trabaja restauración ecológica asociada a la apicultura y viveros de alta montaña. Estas actividades se realizan en la Reserva Páramo de los Agüeros y Pan de Azúcar en Duitama. El Ixir del Páramo lo que hace es manejar servicios de educación ambiental, pero asimismo también empezó a mirar cómo las plantas y el ecosistema podrían generar un recurso alternativo. Y el Ixir del Páramo empezó a mirar todas esas estrategias y a mirar cómo una miel de frailejón puede ser potencial a nivel de su parte físico-química y de la parte medicinal de cada planta, del encenillo por lo menos, una miel muy medicinal, el polen también. Entonces empezamos a investigar, a hacer unas alianzas con la academia y que nos empezaran a explicar y venían grupos de investigación a hacer monitoreos, a hacer levantamiento de toda esta cantidad de plantas para que nos dieran un insumo para saber las abejitas que iban a trabajar. Desde hace cuatro años, el Ixir del Páramo inició el trabajo de la apicultura de alta montaña como un modelo económico y de restauración ecológica. Nos dimos cuenta que las abejitas fueron las únicas que nos ayudaron a potencializar el tamaño de la hoja, de la flor y del fruto de las plantas que nosotros teníamos en el lugar. Un aliado estratégico que nos pudo dar cuenta o nos enseñó a nosotros fue la grasa, porque de la grasa fue que nosotros empezamos a sacar semillas, a sacar plántulas y empezamos a darnos cuenta como de ese cambio. Y la apicultura es muy necesaria en todo el mundo. ¿Por qué? Porque ellas son el modelo económico y natural que poliniza y potencializa a través de los pistilos, generando ese intercambio de polinización masculino a las plantas, brincando de matica a matica. Ellas son muy organizadas. Entonces, ese trabajo que nosotros no podemos hacer, los insectos sí son muy minuciosos. Con la asesoría de Corpo Boyacá, el Ixir del Páramo trabajó el plan de manejo ambiental y los negocios verdes para darle a la comunidad un producto de excelente calidad. Y ya con el Compax empezamos a trabajar la parte de responsabilidad a nivel empresarial, de cómo yo como empresa tengo que tener en cuenta mis vertimientos, el ahorro de la energía, de cómo manejo todas las personas con las que estoy trabajando, con la parte de seguridad social. Entonces, es un enfoque que le hemos dado y nos ha ayudado mucho en la capacitación, la parte de Corpo Boyacá, en ese proceso empresarial y a nivel ambiental y lo estamos trabajando en terreno. Es importante destacar la vinculación de las mujeres en los proyectos que maneja el Ixir del Páramo. Mi actividad como tal, que es la parte comercial y la ejecución de proyectos, es la vinculación de las mujeres, madres de familia o cabezas de familia en estos tipos de proyectos para de una forma no solamente generar una mejora en los ecosistemas de Páramo, sino también en las comunidades campesinas que habitan en esta zona. Nosotros queremos ser pioneros a nivel mundial en la generación de proyectos sostenibles en ecosistemas de Páramo, pues teniendo en cuenta que Páramos en el mundo solamente hay seis países y pues queremos ser referente a nivel mundial con este trabajo que estamos haciendo. El Ixir del Páramo cuenta con el apoyo de la Red de Jóvenes de Ambiente, que es una organización que trabaja en temas de educación ambiental en el departamento. Para las zonas altas es muy importante, digamos, que tener prácticas económicas que sean pues viables, que sean buenas con el medio ambiente. Y es muy interesante pues conocer aquí el trabajo que se ha hecho con la GRAS, con los zapiarios y demás y ha sido muy bueno. Pues nuestro propósito es precisamente conocer otras organizaciones, conocer otros sitios, conocer reservas de la sociedad civil como esta, conocer zonas de parques y hacer educación ambiental en esos lugares, hacer pedagogía, pero también que haya investigación y que haya retroalimentación entre todos. Una de las actividades que el Ixir del Páramo maneja es la restauración ecológica, la cual ha dado importantes resultados. La que empezamos a hacer hace 20 años activa fue empezar a escoger material genético que es de la zona como el agrás, el mortiño, el agua camarera, el encenillo, los mismos frailejones y generar los viveros de alta montaña y empezar a hacer una propagación y empezar a copiar de esta zona el ecosistema de sacar estas mismas plantas y copiarlo al otro lado, es empezar a hacer fotografías porque digamos que eso es lo que nos empieza a enseñar a nosotros la misma tierra. En este proceso, el Ixir del Páramo ha tenido alianzas estratégicas con varias instituciones medioambientales, igualmente con la comunidad del sector para realizar campañas de reforestación y otras actividades. Lo que hacemos es un compartir, venimos, hablamos del ecosistema, se le muestra a la gente de qué vive y adicional lo que hacen es sembrar vida, porque nosotros llamamos el programa así, Sembrando Vida y digamos que potencializando nuestro ecosistema que es el Páramo. Otra de las estrategias que maneja esta empresa son los viveros de alta montaña, cuyo propósito es obtener material genético exclusivo de zonas de Páramo. Empezamos a indagar, a mirar y empezamos a darnos cuenta que nosotros mismos deberíamos proveer material genético de la zona para que se adaptara, porque trabíamos a veces plantas de otros lugares y duraban máximo hasta dos, tres años y se morían. La biopiscina es otra alternativa utilizada como sistema de riego para obtener sistemas alternativos de producción como la piscicultura. En esta zona se ha intentado trabajar con una especie nativa que se llama el pez capitán, que es de zonas de Páramo y lo mismo se quiere mirar con un sistema productivo comercial que es la trucha. Entonces básicamente lo que nosotros estamos haciendo y trabajando es la biopiscina para sistemas de riego y lo mismo ahí va otro modelo económico encadenado que se llaman los captadores de niebla. Entonces eso para qué es? Para fines de captación de agua, para sistemas de riego. La empresa Elixir del Páramo, por trabajar en la restauración ecológica a partir de la apicultura de alta montaña, es aliada del ambiente y se le reconoce por acoger los principios de los negocios verdes amigables con el planeta. A las empresas comprometidas con el desarrollo empresarial y ambiental, gracias por habernos recibido en sus empresas para adelantar los programas lúdicos de educación ambiental, gracias por recibir a nuestros técnicos y a las empresas que aún no se han sumado al programa COMPAS de Corpo Boyacá, acá los esperamos. Acérquense, es un programa muy muy bueno, muy interesante, donde ustedes empresarios van a tener la oportunidad de recibir el apoyo de la corporación para que sean más competitivos, más exitosos y más cercanos a las comunidades y los aprecien más.